¡Vamos! ...ocupa casi la totalidad de Francia, menos la parte pasada, con Betán, con el general Betán, que es el del gobierno de Biching, que queda libre. Pero todo lo que además es ocupado por las fuerzas alemanas, subido hacia la capital de Francia, París. Esta guanación alemana está en estado relajado, no esperan ningún tipo de ataque, tienen su control, sus sentinelas evidentemente como un edificio oficial, pero no esperan el ataque que va a afectar la resistencia que va acercando a Gran Moritz y circulando todo lo que puede. En este momento, el factor sorpresa ha sido eliminado. Ahora mismo la resistencia... ...en esta guanación. ...es quebran los costados... ...es quebran los costados... ...es quebran los spentos... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hurra! 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 ¡Ejército Alemán! ¡Tres horas por ejército aliado! ¡Hurra! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!